Hola, ¿qué tal amigos de Telemundo Houston? Les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. La organización Citywide Club está buscando voluntarios para ayudar en su fiesta anual de la víspera de Navidad, donde servirán comida a los más necesitados. El evento es este sábado 24 de diciembre de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde en el Centro de Convenciones George R. Brown, ubicado en el 1001 de la Avenida de las Américas. Para más información, usted puede visitar su sitio de internet citywideclub.com. Y como siempre, los invito a sintonizar Breves AM en punto de las 6.24, donde les tengo lo último en noticias, el reporte del tráfico y el pronóstico del tiempo. ¡Juntos somos Telemundo!